Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo una obra bastante interesante. Es corta pero muy profunda. Me generó muchísimas reflexiones. De igual forma, marcó una relación con lecturas previas que había realizado, como las de Pirandello. Y es que me parece que él trata de hacer algo similar a Pirandello con el teatro, solo que con la novela policiaca. Se trata aquí de una gran desmitificación. Pero en Pirandello, la desmitificación del teatro es una forma que lo reinventa y reafirma. ¿Quería, pues, que la iglesia, renunciando a la mitificación y al engaño, se reinventara y reafirmase? Y más adelante. Y si la prueba fracasa, ahí está el problema, con el que, a decir verdad, nunca me había encontrado porque todo, dentro de mí y en torno a mí, llevaba años siendo ficción. No vivía sino engañándome y dejándome engañar. Nos marca una gran relación con las obras de Pirandello que ya hemos analizado y por eso es importante ir trazándose esos mapas mentales que nos permiten relacionar las diversas lecturas. Y es que esta obra de verdad resulta enigmática, para ser algo así como un género policial, resulta también peculiar, porque al final creo que no resuelve nada, ni siquiera se preocupa por ello. ¿Tú eres, me dijo con una sonrisa de conmiseración, un lector de novelas policiacas o es que las escribes? Las escribo y las publico con seudónimo. Respondí con una seriedad que lo dejó perplejo. En cualquier caso, esto no es una novela, dijo volviendo a sus sospechosos. Y con esto creo que nos traza la desmitificación que quiere realizar al género policial. Se trata de la obra, todo modo, de Leonardo Siasha. Esta historia nos presenta una trama aparentemente sencilla. Hay un retiro espiritual en el cual se congregan varios personajes importantes a nivel político, religioso y económico. Y van a suceder allí varios asesinatos que, al ser investigados, van a revelar todo el entramado del poder que se realiza, pero también algo que él nos quiere presentar y que me parece de gran importancia y es el acto de libertad de cada persona. Vamos a ver cómo desarrolla sus ideas. En primera instancia, me parece muy importante el inicio donde nos habla de Dionisio Areopajita, en donde nos habla precisamente de las causas. Y me parece que él, en esta desmitificación que hace de lo policial y tratando de resaltar el acto libre de las personas, va a restar importancia a las causas. Dice así. Lo digo siempre, querido comisario, siempre. El móvil. Hay que buscar el móvil. Normalmente esto se hace en las novelas policíacas. Se busca el móvil y con ello se trata de, con la lógica, así como nos los presentaba el gran Edgar Allan Poe en los asesinatos de la calle Mord, o Sherlock Holmes, tratar con el pensamiento de descubrir al asesino a través de los móviles. Y las causas. Pero esta obra no quiere resolver nada. Nos va a dejar solo incógnitas. Y también va a aprovechar para mostrarnos la putrefacción que hay en la sociedad. Es muy curioso nada más encontrar al narrador, que es en primera persona y es una perspectiva importante porque a través de este artista que nos está presentando, que va a llegar allí de forma casual, no causal, nos va a presentar los hechos. Y nos va a presentar una figura que me pareció enigmática y simbólica, como es el padre Caetano. Y creo que alrededor de estas dos figuras se va en salsal lo que es el acto libre. Dice así. Y más adelante. Y toda la vida, el breve pasado y el dilatadísimo futuro se fundían de manera tan musical como infinita con la libertad del presente. Este pasaje me gusta porque resalta dos aspectos importantes. Como les decía, está el acto de libertad, aquel primer acto motor con el cual él pone en marcha las causas, las causalidades para desembocar a caso como en la teoría del caos con hechos inimaginables a partir de ese único acto. Y segundo, pues las relaciones que nos presenta con lecturas de Pirandello. Como lo veíamos en seis personajes en busca de autor, vamos a ver que cada uno tiene su tragedia. Pero también, como lo vimos en el difunto Matías Pascal, como su libertad y su nombre para Matías Pascal son de gran importancia. Son lo que definen el personaje. Esta obra que me hizo cabilar muchísimo porque su simbolismo y todos los elementos que nos presenta no son tan claros. Me hace mucho pensar en el existencialismo, al modo del extranjero de Albert Camus, en donde hay un absurdo. La vida es un absurdo. Y así mismo se nos presenta esta novela con muchos absurdos. Como por ejemplo acá, la presencia del narrador que resulta, si no inverosímil, por lo menos sí curiosa. Dice así. Nada, usted ha oído hablar de los ejercicios espirituales y ha sentido el deseo de asistir a ellos. Da por sentado que este impulso procede de las ganas de divertirse, de burlarse, pero nunca se sabe lo que puede nacer de un impulso semejante, un acto de libertad. Este acto de libertad me parece que es lo máximo en el existencialismo. El ser humano se va definiendo a sí mismo con cada acción. Y me parece que el acto de libertad podría estar tanto en el narrador, con todas las acciones que realiza, que podrían parecer casuales, o también en un posible desenlace donde nos presenta al padre Caetano, donde también consuma un acto de libertad. Que si no fue asesinado, sino su suicidio, pues allí tenemos actos de libertad, tanto de el asesino como del suicida. Me parece que ahí hay muchos elementos para reflexionar. Este tipo de obras que invitan mucho a la reflexión filosófica son las que más me atrapan, porque no solamente entretienen con la trama que presenta, sino también con la profundidad del pensamiento y de las ideas que quiere transmitir. Quiero resaltar aquí estos apartes donde nos invita a la reflexión. Dice así. Mire usted, creer que Cristo quiso detener el mal es el error más antiguo y más extendido en el mundo cristiano. Dios no existe, así que nada está permitido. Nadie intentó jamás dar la vuelta a estas grandes palabras, a fin de cuentas, una operación pequeña, obvia y banal. Dios existe, así que todo está permitido. Nadie, digo, a excepción de Cristo. Y en su verdadera esencia, el cristianismo es esto, que todo está permitido. ¿Cree usted que serían posibles el crimen, el dolor, la muerte, si Dios no existiera? ¿Qué reflexión tan profunda la que nos presenta? Incluso una relación con la película Madre Inusa, donde nos presenta algo similar. En los indígenas o en los cholos peruanos de esa película, donde se permiten hacer todo con motivo de la pasión de Cristo, porque cuando está muerto y todavía no ha resucitado, ellos creen que Dios no está presente y por tanto todo está permitido. Qué gran relación se nos manifiesta acá. Incluso con la lectura de Abril Rojo de Santiago Roncagliolo. Y más adelante, representando el absurdo de la existencia, aunado a esa presencia de Dios, nos dice así. Y si descendemos aún más, ¿qué me dirá usted? ¿Me dirá que este asesinato sucedió aquí, entre sus huéspedes, el hecho de que uno de ellos haya sido asesinado y que otro, el asesino, es muy poco probable que pague por ello? ¿A usted no le importa nada? ¿Me dirá esto? Y más adelante. Ya está usted volviendo a las palabras que deciden, a las palabras que dividen. Mejor, peor, justo, injusto, blanco, negro. Cuando todo no es más que una caída, una prolongada caída, como en los sueños. Y aquí está relacionado con los que nos mencionaba en que no hay causas, en que no se puede determinar ni decidir sobre uno o lo otro. Me parece que esa hermenéutica o ese misterio, o esa gran duda que nos plantea, lo lleva a un dilema existencial, a algo real. También de forma similar a como se nos presentaba en El extranjero de Albert Camus, en qué tan culpable resulta su protagonista, este extranjero condenado, en espera de un castigo. Y él lo presenta de manera general en la sociedad, como en este pasaje. También es posible lo contrario, que todos pasáramos a ser uno contra otro, culpables. Y en realidad, lo que usted llama la invención de la ley, no es más que esto, convertirnos todos en culpables. Trae también a colación aquí en los dos elementos sociales, y lo que viene siendo la culpabilidad. Nos pone como sociedad a todos culpables de los actos libres que cada uno tenemos. De alguna manera, está relacionado con Freud. Cuando nos dice que la civilización castra a sus miembros. A todos los ciudadanos tienen algún tipo de neurosis debido precisamente a las reglas, porque entre todos tenemos que cercenar nuestros actos de libertad, tratar de equilibrarlos para vivir en sociedad. Por lo tanto, todos nos volvemos culpables. Y lo remata de esta manera. ¿Qué hace la ciencia si no multiplicar el terror que sentía el filósofo Pascal ante el universo? No me parece que el hombre actual sea presa a este terror cósmico. Al contrario, está tan atareado en ensanchar las fronteras como después de una guerra victoriosa que todavía no lo advierte, pero ya se perciben las resquebrajaduras, y por ellas aparecerá el terror. Y el terror cósmico no será nada ante el terror que el hombre experimentará ante sí mismo y ante los demás. Me parece que este existencialismo que él nos presenta es muy actual, donde empezamos a ver ese terror ya no tan cósmico, pero sí ante nosotros mismos, ante nuestros semejantes. ¿Qué pensamientos tan profundos y tan existenciales? Finalmente, quiero destacar la gran crítica que hace, obviamente, al cristianismo y a los miembros. Porque justamente al producirse el asesinato en un recinto sagrado, que también tiene una pequeña crítica con respecto a un hotel que ahí nos presenta, va a reflejarnos en algún modo que las personas se diferencian de sus credos. Porque la realidad va más allá de una creencia. ¿Y acaso podría decirse que es un precursor de Humberto Eco, donde nos presenta una trama de asesinato alrededor de curas en un monasterio? Algo muy interesante, pero que también está lleno de gran profundidad, porque nos va a plantear aquí un gran dilema. Dice así. Soy un sacerdote malo, que a diferencia de los sacerdotes malos que conoció en un tiempo, ha leído muchos libros. Quiero obsequiarle incluso con una pequeña paradoja, una explicación de por qué me clasifico entre los malos. No por modestia, sino por convicción. Los sacerdotes buenos son los malos. La supervivencia, y más que la supervivencia, el triunfo de la iglesia a lo largo de los siglos, se debe más a los sacerdotes malos que a los buenos. De verdad que esto hace reflexionar muchísimo en no solo la realidad, sino también en los hechos que nos presenta de la obra, más en la personalidad del padre Caetano, y obviamente sobre los asesinatos que se ven allí. Y justamente él hace una relación con la obra de André Guidé, Los sótanos del Vaticano. Y como me dejó tantas dudas y me dejó la curiosidad, voy a tener que leer esa obra inmediatamente después de esta. Asimismo, los invito a que ustedes lean la obra y compartan conmigo sus comentarios. Gracias, todo aquello que la obra haya generado en ustedes. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y hasta una próxima oportunidad. Gracias.